Siempre que vean estas pantallas en los centros comerciales, toquenlas porque les va a ayudar mucho a no caminar tanto en el mall. Hay tan pequeñas como de este tamaño y tan grandes como del tamaño de un carro. Por ejemplo, puedo escoger el idioma. Entonces, yo me voy al idioma inglés. Vamos a suponer que quiero saber en dónde están los baños. Tengo que ir para abajo. Wow, estoy en el nivel 3. Me está mandando al nivel 2. Y aquí está. Estas pantallas tienen muchas funciones. De hecho, también te toman selfie. Me está diciendo cómo estuvo mi experiencia. Buena, igual, mala. Vamos a ponerle la carita feliz porque sí me dijo. Tiene muchas funciones. Necesitarían tocarlas y jugar con ellas. Tienen, por ejemplo, selfie. Te da unos cuantos segundos para que te tome la foto. Bajas una aplicación y te manda la foto a tu celular, entre otras cosas. Te da unos cuantos segundos para que te tome la foto. Gracias.